Último fin de semana del otoño y volveremos a hablar en la jornada de hoy y de mañana de nuevo del sol, de nieblas como protagonistas de estos últimos días de esta estación. Muy buenas tardes, unas nieblas que por cierto hoy también aparecían en otras regiones. Fíjense en la última imagen del canal visible, el meteo sabe cómo se aprecia claramente esa niebla de nuevo que vuelve a cubrir literalmente la meseta norte, la meseta sur, incluso áreas del Golfo de Cádiz. En el 40 norte de este peninsular y ya por el contrario van disipándose. Por cierto que incluso a esta hora, para que se hagan una idea, la niebla de la meseta norte deja temperaturas muy bajas. Por ejemplo, se registran a esta hora en León 0 grados, 3 grados en Valladolid o en Cáceres. Y lo cierto es que de cada mañana volveremos a esperar situación bastante parecida. Pero no solamente hablamos de esa nubosidad tipo baja en la jornada de hoy, en este último sábado del otoño, sino de otras nubes que han ido llegando en forma de un frente bastante desgastado al tercio norte, dejando lo que son las últimas lluvias de este otoño. Y ya de cara a mañana, si es cierto, hablaremos también de más sol. Un sol que también ganará terreno durante la tarde, sobre todo en el Cantábrico. Por la mañana aún podrían dejar algún chubasco débil, muy poquita cosa en el Cantábrico más oriental. Pero en general será una jornada soleada, salvo una vez más en esas regiones donde la nubla vuelve a ser persistente en la meseta norte, en puntos de nuevo de Extremadura. Será algo más liviana en el sur, también el 40 nordeste peninsular, con mucho sol en el resto. Alguna nube por la tarde, si acaso en las sierras de la Tramontana, en Mallorca, y en Canarias también una jornada bastante soleada, con intervalos de nubosidad de tipo medio y alto. Todo ello con temperaturas para despedir otoño. Agradable, siguen elevadas, pero sí es cierto que para mañana descienden en el Tercio Norte, ganan sol, sin embargo las temperaturas serán algo más bajas en estas regiones. Ya lo ven, para mañana, el último día del otoño. Nada más, lo dejamos aquí, probemos como no, esta noche, una tarde de bastante sol en gran parte del país. Que la disfruten. Los cambios, muy buenas noches, de cara a mañana, al último día del otoño. Pero no debemos olvidar el otro factor determinante que está caracterizando estas últimas horas otoñales, y es de nuevo esa niebla que aparece durante toda la jornada, un día más. Fíjense, de hecho, como en el Meteosat podemos apreciar esa ausencia, podríamos decir, de nubosidad compacta en gran parte del país. Y eso es precisamente porque el anticiclón, bastante potente, bastante extenso, continúa con nosotros, estacionario, y evita el que entre en frentes o borrascas. Y es cierto que hoy por la mañana hemos hablado de algunas lluvias débiles en el norte, pero serán, como decimos, previsiblemente las últimas lluvias de este otoño, ya que de cara a mañana hablaremos de una jornada, entonces, y por la mañana con nubosidad más compacta en el Cantábrico Oriental, que no se descarta a primerísima hora, que dejan alguna gota, pero aquí ya también tendrán a abrir claros durante la jornada. Y volveremos a hablar de esas nieblas que serán persistentes un día más, sobre todo en áreas de Castilla y León. De nuevo volverán a aparecer en áreas de Extremadura, en Cáceres, en puntos del interior de Aragón, de Cataluña, en modo persistente durante gran parte de la jornada, con mucho suelo en el resto. Nubosidad de tipo bajo, que podría volver a aparecer en áreas de Mallorca, de Menorca, litoral de la Comunidad Valenciana, y en Canarias jornadas estables, si acaso con más nubosidad de cada la tarde, que incluso podría dejar alguna gota. Poca cosa en la isla de La Palma, con temperaturas para despedir este otoño, que para nada son otoñales en algunos puntos, volverán a ser relativamente elevadas en el sur, y sí que descienden de forma ligera en áreas del norte. En aproximadamente unos 20 segundos vamos a dar unas pinceladas de cómo será el tiempo en esta primera semana navideña. A día de hoy esperamos pocos cambios, por lo menos hasta el viernes seguiremos hablando de sol, de nieblas y de poquitas variaciones en las temperaturas, y ya previsiblemente a día de hoy podrían aparecer de nuevo esas precipitaciones, incluso nevadas, de cara al próximo fin de semana. Pero como decimos, iremos puliéndolo en las próximas jornadas. Lo dejamos aquí, despedimos mañana al otoño hablando de nuevo de sol y de nieblas en muchos puntos del interior peninsular. Nada más que pasen una feliz última noche de otoño. Hasta mañana.